Bajo el olivón verde Brindé mi suerte y olé quererte con locura o aborrecerte o aborrecerte Banderillas de besos clave en tu cara y piropón de lumbre que los antara Eras de roca, eras de roca y olé se astillaron mis besos contra tu boca Banderilla y piropón, rosa y clave puse yo aquella noche bajo tus pies Como era aire, como era aire y olé falle las banderillas de mi don aire De mi don aire, banderillas de brazo en tu cintura Con tus banderillas de calentura, eras de viento, eras de viento Y olé se quedaron mis brazos sin movimiento, sin movimiento Bajo el olivón verde yo te clave la banderilla roja de mi querer Como era aire, como era aire y olé falle las banderillas de mi don aire En la plaza quedaron sobre la arena, mi banderilla roja y mi condena Y al otro día, y al otro día, y olé sentí cantar mis penas por alegría, por alegría Sentí cantar mis penas por alegría, por alegría